o un valor, ¿no? Es el que le da su toque y en el momento que tú quitas eso, pues, ciertamente es una obra diferente. Otro ejemplo que yo podría dar es que directamente, si tú tienes una fotografía y tú, pues, X o Y razón, quitas una parte de, de cualquier parte de la foto, que la rompes, la retiras, ya tienes la misma foto, es una foto sin eso. Pero, incluso, en el caso de que, por ejemplo, la foto fuera así desde el principio, pero que en el momento de que, por ejemplo, fuera así desde el principio, que tenía una parte menos, en el momento de que tú le pones una parte más, se convierte en otra cosa también. ¿Y ahora cómo es su totalidad? Es un tema. ¿Alguien más quiere darnos opinión sobre eso? Yo pienso que, yo soy una persona que piensa que todos los detalles cuentan. A mí me encanta, yo veo belleza en lo simple. Yo pienso que si, por más simple que sea una escena y la quitan, aporta muchísimo a tú entender la secuencia de toda la película. Entonces, yo digo que si quitan alguna parte de la película, el público no va a entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, si decimos que un personaje está en una casa y, de repente, salta a otra escena donde está en otra casa, perdimos el recorrido con el que ese personaje pasó. Uno no sabe cómo llegó a esa casa. Uno no tiene que saber cómo fue el recorrido. Y eso vale, eso importa muchísimo. ¿Algún otro que quiera opinar acerca de eso, de qué tanto uno puede quitarle a una película? Y si fuera diferente, vamos a hacer el mismo ejercicio especulativo. Y si fuera agregarle siete minutos a una película, ¿quién te lo opinaría en qué pasa? Depende. Yo entiendo que si esos siete minutos son muy importantes, yo diría que hay que agregarlo. Pero si esos siete minutos no tienen nada de relevancia, no veo por qué hay que ponerlo. ¿Camila? Asimismo, si los siete minutos tienen algo que haga que la historia continúe y como que tenga un significado, se podrían agregar. ¿Rinalda? Yo no sé si, ¿por qué no me di cuenta, pero la pregunta cambió o es la misma, pero al contrario? Ahora es de que si se le agregan siete minutos. La película dura dos horas y hay una versión de dos horas y siete minutos. Bueno, así como yo dije anteriormente, pues, no importa en cuál de los casos, si se le quitan y se le agrega, se convierte en una cosa completamente diferente. Desde que tú le agregas, le quitas cualquier tipo de cosa. Mauricio. Bueno, pongamos un ejemplo que esos tres minutos no son nada importantes o son algo... No es que no sean importantes, sino que son... Imagínense que las escenas se queden iguales, sino que varios personajes así saliendo de habitaciones, lo vemos haciendo por la puerta. Eso no lo veíamos antes en la película. O lo vemos caminando más. Es decir, solamente agregando la escena ligeramente y ya... Y luego de la película se montona a siete minutos. Ok. Entonces, yo considero que eso realmente importa porque eso contribuye al aura y al tono que tiene la película, así o el movimiento o el grimo que tiene, como tú la percibes. ¿Nigún otro que quiera? Recuerden, ahora cambiamos la pregunta. Una película a la que se le agrega siete minutos, ¿cambia o sigue siendo la misma simplemente con siete minutos más? Yo digo que depende de la longitud, del tiempo que dure esa película. Si la película es de una hora y tú le agregas siete minutos, esos siete minutos pueden ser muy valiosos. Todo depende. Si esos siete minutos explican, por ejemplo, la conclusión de todo el... O sea, el desenlace de toda la película, esos siete minutos son muy importantes. Ciertamente el consenso... Sí, Daniel, ahora mismo. El consenso parece estar en esto. Por eso en la tabla que le mandé de Lauro Sábala, Lauro Sábala dice, tú no puedes cambiarle a la película ni al principio ni al final. Si le cambia eso, la rompe. En el centro se pueden cambiar muchas cosas. Esa es la opinión de Lauro y parece que es como el consenso. Tú dices, si la película a la que tú le agregaste, o le quitaste duración, le cambias el principio o el final, se convierte en otra cosa. Pero vamos a ver lo que ha pasado en la historia. Daniel. Pues, en mi opinión, para las dos preguntas, yo diría que en verdad, en verdad, eso depende del contenido que tiene esos siete minutos. Porque si hay un contenido que, vamos a decir, por ejemplo, que no dice mucho, pero dependiendo de qué lugar se pone, dice mucho. No sé si me entendieron ahí. Yo sí, no sé si lo demás te entendieron. Sí, ya te entendí, Daniel. Ok. Y también, o sea, por ejemplo, si es parte de un montaje o algo así, también dependería de cuál montaje. Si es un montaje, dice que de un proceso que están haciendo, o de una explicación que están haciendo, o exposición. Entonces, sí, todo eso es muy subjetivo. Ese es mi punto. 100% subjetivo. 100% subjetivo. ¿Alguien más? Estábamos hablando del cine clásico y cuando tratamos el tema de las subtramas, hubo un poco de preguntas sobre qué es la subtrama, que si es una trama secundaria, que si no es lo mismo. Entonces, así era que Hollywood lo resolvía. Y la solución que Hollywood le dio fue la solución clásica. Decía, cuando tú tenías una película larga, en la cual había escenas que eran de trama secundaria, literalmente, Hollywood tenía personas autorizadas por los productores, que son los dueños de la película, a quitarlas estas escenas, aunque el director no quisiera. No, esas escenas no las guardaban. Las quitaban, que era físicamente, porque las películas eran unos rollos de celuloide, las quitaban y las quemaban, literalmente. Estas escenas no volvían a existir. Así era que resolvía el cine clásico. En el caso, un caso muy patente, de una película de Norman Foster, de 1943, que se llama, tiene dos versiones, hay una que se llama Estambul, y otra, Viaje hacia el Miedo, Journey into Fear. Esta película, hay solamente una versión de 52 minutos. La película que se hizo dura, duraba una hora y media. Había casi 40 minutos que eran de tramas secundarias. Aún, en la película de 52 minutos que tenemos hoy, hay tramas secundarias. Entonces, un editor de estos de Hollywood, agarró, quitó toda la trama secundaria, y la quemó. Y hoy no tenemos, además que los 52 minutos, Journey into Fear. Hay leyendas de que hay una versión más larga, etcétera. Eso no pasaba en los 40. Ni en los 50. Y literalmente, película que a la que le cortaban una escena, la quemaban. Pero, en comienza, ya el caso de los 50, hay un director, es el mismo director, Journey into Fear, que le gusta mucho a las tramas secundarias. Van dos veces que se lo hace. Van tres veces, en realidad. En tres películas, que le han cortado tramas secundarias. Y se la han reducido, a duración. En esta última, del 56, él hace sus tramas secundarias, firma la película como él quiso, y se la cortaron. Pero como ya el tipo tenía mucho renombre, y era muy querido en el medio, el editor no quemó las escenas. Entonces, en 1996, un grupo de seguidores, ya le había muerto el director, buscaron estas escenas, las encontraron, y empezaron a trabajar, en reconstruir la película, y en 1998, se estrenó, la película, no podemos decir, que era la misma, que el director había hecho, porque esa película, nunca la vimos, y él no vio esta, pero con la duración, que tenía la versión original, y según, lo que decía el guión, le agregaron, casi, 15 minutos de escena. ¿Ustedes creen, que es la misma película, o sea, ya en este caso particular, dirán, no, habría que verla, a ver si es la misma, habría que ver cuál es mejor, cuál es peor, pero vamos a suponer, así Camila, Pérez, no, termina, termina, vamos a suponer, que eso le pasa a ustedes, en un trabajo de ustedes, porque para mí, la historia del cine, tiene mucho que ver, con nuestra vida, no, no, eso era Daniel, esa era la política, la quemaban las escenas, no había otra versión de esto, la quemaban, literalmente, había una hoguera, en los estudios, y le pegamos fuera, pero, lo que no, lo que no me llega, lo que no me llega a la cabeza, es, ¿por qué quemarlo? o sea, llegar tan lejos, no lo pueden guardar, para que eso, para que nadie la pudiera rehacer, la pedaz de escena, era una visión muy clásica, las cosas son así, y son como yo quiero, pero luego, ya el cine moderno, que es más laberíntico, que acoge las cramas secundarias, entonces, las personas que hacen cine moderno, comienzan a guardarlas, y, los postmodernos, fíjense que es en el 90, entonces, no solamente comienzan a guardarlas, sino que comienzan a sacarlas, estas películas, o sea, aparece un aluvión en los 90, de películas, que tienen dos versiones, una versión que sale en los cines, y otra más larga, que salía en DVD, o en televisión, uno comenzó en los 70, uno comenzó en los 70, en los 70, había un productor italiano, que era muy rico, muy poderoso, y hacía películas en inglés, porque sabía que esas eran las mejores del mercado, y él se hacía pasar por un tipo de Hollywood, y la gente creía que él era de Hollywood, pero no, ajá, eso lo dice Camila, le pusieron Director of Cups, o Standard Version, y él hacía sus películas así, entonces, en Estados Unidos, las vendía como películas, y en Europa, las vendía como series de televisión, se le hacía películas de tres horas, que en Estados Unidos se pasaban como de dos horas, y en Europa se pasaban los de 40 minutos cada día de la semana, ¿saben cuál es la película más famosa que le pasó a eso? Ustedes no se lo imaginan, pero ustedes conocen la película, y es muy probable que muchos, no solo firmo, la hayan visto, ¿Ustedes no pueden decir el año? ¿Más o menos? ¿Ustedes no pueden decir la década en que, de la película? Los 70, los 70, los 70, no me dicen que eran como series, eso no me suena, no, no, a nadie le suena, porque eso eran poca gente, muy poca gente lo hacía, pero el de productor la hacía, él la daba en Europa, además nosotros vivimos aquí, a la sombra del coloso del norte, en Estados Unidos la daban como película, y en Europa la daban como serie de televisión, pero hay una que es muy famosa, que muchos de ustedes, no solo firmo, la han visto, no le suena, dime firmo, tú le das de la mano, no, era para decir lo de, lo que estamos diciendo ahorita, de los cortes, yo digo como que si, si el director no la aprueba, entonces no, no es la versión, por ejemplo, en ese caso que había muerto el director, si él no lo aprobó, aunque por más fiel que sea al guión, yo digo que no, que es, no es lo que él quiso, pero eso es más cercano, que tampoco está mal, pero fíjense, es parecido a lo que dice Lucía, ahí va a haber un cine, que se va a hacer en el futuro, que no tiene que ver con el cine de autor, eso está pasando ya casi, Lucía pone que son máquinas, que lo van a hacer, pero está pasando algo similar, yo le estoy contando esto que pasó en los 70, porque estamos en la historia del cine, no se le imagina cuál era la película, lo que pasa es que al director, de esta película, que si está vivo, no le gustó, y esta versión, que fue como serie de televisión, ya no aparece, yo esco, sé de gente que la ha visto, pero no aparece, porque él trató de hacer la de desaparecer, el padrino, yo por adivinar una iba a adivinar esa, pero no, tenía que ser valiente, el padrino, el padrino tiene la versión de tres horas, que es la versión de Coppola, que es la que todos conocemos, la que está en Netflix, y sabemos que el padrino dos, está basado en el mismo libro, el libro, la novela, el padrino, las dos, tal vez la vieron dos películas, el padrino dos dura más de tres horas, pero lo que ellos vieron fue, aquí hay cuarto, entonces hicieron una versión de televisión, que junta el padrino dos y el padrino uno, la cuenta cronológicamente, ustedes saben, no sé si saben, el padrino dos se cuenta el origen del padrino, que lo interpreta un actor distinto, lo interpreta Robert De Niro, y en el padrino uno, lo interpreta Marlon Brando, que ya el padrino adulto, o sea, no adulto, porque los dos adultos, sino de mayor edad, entonces hicieron, los productores hicieron una versión para televisión, que la dieron aquí en el país, también, en la cual, se hace una cronológicamente, se junta las dos películas, la uno y la dos, con escenas extras, que Coppola no le gustaban, y la película, fue una miniserie, que la gente veía como una novela, se sentaban, a las ocho de la noche, y me cuenta mi papá, a ver el padrino, el capítulo del padrino de hoy, de 40 minutos. Profe, y en el padrino también, hay muchas escenas que son improvisadas, que son totalmente improvisadas, que por ejemplo, uno del personaje, no recuerdo el nombre, en el inicio de la película, que él estaba ensayando, para, cómo, hablar con el padrino, él estaba como recitando, lo que él iba a decir, afuera de, la habitación, entonces, al director, le gustó muchísimo, como, cuando él vio que él estaba ensayando, y él dijo, vamos a poner eso en la película. Sí, hay muchas, Coppola era un hombre joven, cuando hace el padrino, ya se había probado, tenía unas cuantas películas, hechas, pero era un hombre joven, y era así, y tenía muchas ideas, interesantes, pero la idea de hacerle una serie, no le gustó, y para él esa versión no existe, no la ponen, ustedes nunca la han visto, ni habían escuchado hablar de ella, ¿verdad que no? No había escuchado eso, ¿no? Ustedes se imaginan el dinero, que pagaría Netflix por eso, por una serie del padrino, mucho, porque eso es como lo único, que le falta al padrino, una serie, porque a la gente le gusta la serie. Y con esa gente también, con esos actores. Con esas estrellas, sí, entonces Copola fue, como dice Daniel, Copola intentó quemar, no sé si lo logró, quemar todas las versiones de esa serie, él la compró, ya cuando era un hombre muy rico, la compró, y la quemó, la destruyó, entonces no hay forma de ver esa serie. Yo le digo a la hora, a mí me gustaría verla, porque el padrino es una buena película, y no sé, creo que puede ser una buena serie, ¿verdad? Así como el capítulo de 45 minutos. Sí. Por vez, entonces, hay que ver si funciona, si funciona la música, que le pusieron en la introducción, de, ya saben que las series tienen eso, tienen otro tipo de narración, narración mucho más, extendida, porque hay un principio, hay un principio, vienen los, Netflix no tiene saltos comerciales, pero las series originales, sí tienen saltos comerciales, tienen esos, esos momentos como que, te quedan en alta, porque te cortan para ver el, el anuncio, y que te, te queda ahí para empezar, o sea. Pues así es, había muchos directores que no tenían problema con eso, porque no tenían trabajo, querían el dinero, pero otro como Cupola, que no, no lo aceptaron. Era otra película, y ocurre, de otro individuo, muy curioso él, muy, muy curioso, el tipo era muy, muy prolijo, hacía muchas cosas, que entonces él hacía él, la serie, y la dirigía él mismo también, y él hacía las dos versiones, hacía la película para el cine, y la película para, la miniserie europea, cinco capítulos de 45 minutos, y están en esas dos versiones de sus películas, de muchas películas. Entonces la pregunta que yo le hacía es, ¿qué pasaría si a ustedes, haciendo un cortometraje personal, para un trabajo, o por lo que ustedes quieren hacer, o contar una historia, viene alguien, y le agrega escenas? ¿Cómo ustedes se sentirían? A mí personalmente no me gustaría, o sea, si no se ha aprobado por mí, es un proyecto que, por ejemplo, que yo fui organista o el director, tiene que ser aprobado, o debería ser. ¿Cuál fue la pregunta? Ernesto, cuando tú respondas, repite la pregunta, para que Lucía. La pregunta fue, ¿cómo nosotros nos sentiríamos, si a un filme de nosotros, le agregan partes, escenas, y yo digo que, realmente a mí, tampoco me gustaría para nada, como dijo Camila, lo mato, pero que, o sea, si él lo hace, si él se impone, y lo hace porque sí, y no me pide autorización, ni nada, porque, si me habla, y que llegamos a un acuerdo, tal vez podamos hacer algo, pero, si se impone, y lo hace porque él quiso, o esa persona quiso, claro que sí, yo me quillo muchísimo. Yo no lo acepto, yo no lo aceptaría. Hay que matarte a ti también. ¿Qué más dice? Ya Camila lo tiró de una vez. Nicolo, no lo hace, y después arreglarlo. Yo en verdad, me sentiría como, dolida en parte, porque sentiría, que lo que yo escribí, no es suficiente, o sea, que es menos, y que necesita, yo me imagino, que esa escena, obviamente, tiene que ser como, para darle, cierta emoción, cierto interés, al final del show, yo me sentiría que, como que lo que estoy haciendo, no está bien, o por lo menos, no es suficiente. Rinala. Bueno, yo en mi caso, dependería ya, si me gusta, como queda, finalmente, lo que se agregó, pues ahí, pues ya yo lo aceptaría, sino, por el final, como todos los demás, pues sería un no. Porque en fin, si se le agrega algo, y, a mí me gusta, como queda, pues ese algo, yo entiendo, de que bueno, sí, quedó mejor como estaba antes, pues, yo, feliz de que, de que el producto final, sea mejor, de lo que, de lo que yo pensaba, que podría ser. porque si se mejoró, pues, perfecto, ¿no? Si no, pues ahí sí tenemos problemas. Dice Juana, que ella iría con Reynaldo, que son pragmáticos, aparte de optimistas, son pragmáticos, si le funciona, feliz. ¿Quién más? Camila Rodríguez. Bueno, realmente, yo considero, como que, antes de hacer eso, se debería, como de hablar con el director, o la directora, qué sé yo, plantearle la idea, y luego ver, cómo se resuelve eso, o sea, si la idea es buena, y realmente, hace que el filme mejore, pues sí, pero, yo considero, que eso se debe de hablar, primero no, hace eso, si dedique a lo loco, de que, ah, mira, déjame poner un sign aquí, pa, no, pero, así no.